¡Hola! Llegamos a la última parte de este libro, 9 de julio de 1816, entre todos, Hacemos la Patria. ¿Llegamos ya a 1816? ¡Sí! Estamos en el 24 de marzo de 1816, en San Miguel de Tucumán, en la casa de Doña Francisca Bazán de Laguna, donde sesionaba, es decir, trabajaba, el Congreso Constituyente con sus diputados. El lugar para reunir a los representantes debería haber sido el cabildo tucumano, pero como estaba en refacción, el gobierno de esa provincia alquiló la casa de la familia Laguna. ¡Bienvenidos, diputados! Es un honor para mí ofrecer la casa de nuestra familia para tamaño acontecimiento. Los temas que trataba el Congreso tenían que ver con la organización del país. Para esto, lo primero que se decidió fue nombrar un nuevo director supremo, Juan Martín de Poirredón. Otro de los temas importantes que trató el Congreso fue la forma de gobierno a adoptar para el país. En aquel momento, en Europa, se restauraban las monarquías luego del período del emperador Napoleón Bonaparte. Belgrano y varios congresales más estaban de acuerdo en que lo mejor sería un rey para nuestro país. Otros insistían en que nuestro país debía ser una república. ¿Qué propone don Manuel? Recién llegó de Europa y por allí están volviendo las monarquías. Tal vez convenga buscar un rey para las provincias unidas. Y llegó el día. Amaneció el 9 de julio de 1816 en San Miguel de Tucumán. Y según comentaron los que vivieron esa época, fue un día claro y luminoso. Había un público numeroso y se mezclaban gentes de todos lados. Clérigos, clérigos, damas, criados, hombres de comercio, militares y políticos. El representante de Jujuy, don Teodoro Sánchez de Bustamante, pidió ante el Congreso que se tratara primordialmente el tema de la libertad e independencia del país. El presidente del Congreso, Francisco Narciso de Laprida, presidió la votación individual que fue unánime. Es decir, todos votaron a favor de la independencia. El 9 de julio de 1816 se firmó la independencia de las provincias unidas. Por fin nos declaramos independientes de España y de cualquier otra nación que pretendiera quitarnos nuestras libertades. ¿Desean que las provincias de la Unión sean una nación libre e independiente de los reyes de España? ¡Sí! ¡Queremos! Nos, los representantes de las provincias unidas en Sudamérica, reunidos en Congreso General, invocando al Eterno que preside al Universo, en el nombre y por la autoridad de los pueblos que representamos, protestando al cielo, a las naciones y hombres, todos del globo la justicia que regla nuestros votos, declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indudable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojadas e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Los diputados que firmaron el acta de la independencia fueron todos estos que están acá. Al otro día de la declaración de la independencia, a las nueve de la mañana los congresales se dirigieron al Templo de San Francisco, donde el doctor Pedro Ignacio Castro Barros ofreció una misa. Al finalizar la misa, los congresales trabajaron en la casa del gobernador, porque en el salón de la casa de los Bazán estaban preparando el baile para los festejos. Se festejó bailando al ritmo de los violines y del pianoforte. Las damas lucieron sus mejores vestidos y los hombres sus impecables FRAX, para honrar nuestra independencia. Al finalizar el Congreso, y luego de haberse declarado la independencia de las Provincias Unidas del Sur, Juan Martín de Poirredón siguió siendo director supremo hasta 1819. Su mayor objetivo fue recaudar fondos para la campaña libertadora que San Martín llevaría a cabo desde Mendoza. El general José de San Martín inició su campaña a los Andes, cruzó las altas montañas y liberó Chile y Perú. El general Manuel Belgrano volvió a hacerse cargo del Ejército del Norte. Si bien la independencia argentina se declaró el 9 de julio de 1816 pasaron 10 años más para que terminara la guerra de la independencia y América fuera definitivamente libre. Pero eso es otra historia. Fin.